Te borraré de mi vida Así muera por tenerte entre mis brazos Cada día Te borraré de mi vida ¿Para qué le diste amor al corazón? Si no lo querías Tú sabes cómo duele Que te haya sido Muy triste le pregunto al corazón Porque tú has partido ¿Qué querías de mí? Si a todo te lo di ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Y hoy me dejas así Te borraré de mi vida Que no existe otra salida Tantos sueños e ilusiones junto a ti Y me dejas así Te borraré de mi vida Tu mirada lo decía Que pronto te marcharías Y me harías sufrir Te borraré de mi vida De mi vida Solo tristeza queda Desde que te fuiste No sé dónde quedó todo el amor Que me prometiste Pensé que eres feliz Pues yo todo te lo di ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Y hoy me dejas así Te borraré de mi vida Ya no existe otra salida Ya no existe otra salida Tantos sueños e ilusiones junto a ti Y me dejas así Te borraré de mi vida Tu mirada lo decía Que pronto me engañarías Y me harías sufrir Te borraré de mi vida De mi vida Te borraré de mi vida Ya sabía que por mí Nada sentías Era cuento, era mentira Todo lo que me decías Que en tu futuro estaba yo Pero ese mundo del humo te cambió Te olvidaré, te borraré Hoy de mi vida Te borraré de mi vida Te borraré de mi Ya no existe otra salida Te voy a arrancar de mí Te borraré de mi vida Te borraré de mi Aunque muera por tus besos Tus abrazos, tus caricias Te borraré Hoy de mi vida Te borraré de mi Te arrancaré, te olvidaré Te borraré de mi Es que no puedo seguir sufriendo por ti Te borraré de mi Todo lo que yo te di Y tú no eras feliz Te borraré de mi ¿Sabes qué? Suelta tu nuevo vida Que Dios te bendiga Te borraré de mi 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 Te borraré de mi